Don Cheto, si su relación ya se convirtió en una rutina, ¿qué le cambiaría a su pareja? Para fortalecerla, para... Para revivar la llama de la pasión. Número en cabina 818-563-1055, la red social es por supuesto de Don Cheto al aire. ¿Usted tiene lo de usted? Sí, pero no, no, no sé, o sea, siento mal como decirle cambiaría. ¿Por qué no? Yo pienso que cuando llega una relación a ciertos años, específicamente un matrimonio, pues a lo mejor si llegas a pensar, ay, ¿cómo me gustaría que no fuera así? Que fuera más cariñosa, vale, conmigo. ¿Es seca? Sí, es muy seca, Carmel es como la carne, ya se que pones allá a colgar allí. Como la asesina. La asesina, seca, seca, hijo, es difícil de mascar, hijo. ¿Y usted se considera amoroso? Yo me considero amoroso tirando empalagoso enfadoso. Oh, that's cute. Irán Martínez, yo le cambio el cuerpo, la cara y vámonos con música. Ay, no, sanga. El cuerpo, la cara y vámonos con música, ya. Oiga, Memo dice, yo era igual que Don Cheto, empalagoso a más no poder, puro detalle, amorío, romanticismo, una cosa cursi, pero ella era tan seca, tan seca, tan seca, que al final ya los dos somos secos y vivimos amargados ambos. Ay, qué feo. Ahorita regreso. Ay, no, no. Señor, vamos por Andrea Alejandro para ver cómo quedó, porque estoy seguro que le va a quedar padrísimo. De ese chance, por favor. Es más, déjame ir por él. Amigue. I'm so excited. Hermane, déjate acá. Amigue, hermano. ¿Listos? Nomás que ridícula. Sí, sí, sí. Va a lucir espectacular, Don Cheto. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Están listos para el Big Reveal. Claro que sí. Y Born Ready. Perfecto. Ay, qué ridículo. Es como que va a tener un bebé y, hombre. Es como si volviera a nacer. No se preocupe. Déjeme cubrirlo con algo, porque la tengo que hacer demasiado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué emoción, Dios mío. No sé si vivirme o enojarme yo con este hombre, señor. Señor, se va a ver maravilloso. Se lo digo. Es el mejor. Todo es de vez. Ay, es de vez, es de vez, es de vez. Muy bien. Mire, esto es para cubrirlo a usted y que nadie vea cómo se verá. Mire, aquí. Deténgame con esta mano. Ay, sí. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Por favor. Ay, duchito. Bueno, ya. Ahí va. Ok. Ay, 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 ay. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ve, 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 ve. Ya se está riendo esto. A ver, ese niño, ¿cómo quedé? No se ve mal, señor. No se ve mal. Se ve malísimo. A ver, mal. Ay, hijo de su... ¿Qué es esta cosa tan fea? Ay, ay. Ya aquí tiene estas grandias, por favor. No, usted se ve bien. En verdad que se ve bien. Claro que se ve bien. Venga, chula. A ver, a ver, háganle así. Así, un sacudito. ¿Cómo? Una sacudita así. Ay, sí, se ve bien. Y después también, así. No, 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 no. Bueno, amigues, me tengo que retirar porque mi magia tiene que ser compartida con el mundo. Claro. ¿Qué magia? ¿Tus cosas, amigues? Sí, vámonos. Sí, con permiso. Este es mío, don Cheto. Y esta también. Mírate. Mírenla, la de esta, la... Ay, gracias. Con permiso, adiós. Cuidado. 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 Mucho gusto. No es de vida, nada, ¿verdad? Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por tomarte el tiempo. Ni nada. Tú sabes que te adoro. Me encanta que hayas venido. Agradecidísimo, mil. Ay, sí, yo sí le veo un cambio. No, 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 no. Entre estos rayos y este, y peinado, y las uñas, y... Diosito santo. Yo no sé por qué estoy creyendo en ustedes. ¿Qué les digo? Ay. Están aprovechando de mí, de mi vulnerabilidad. Vulnerabilidad, señor. Ay, como se diga. Ahorita ando muy sensible. Ay. Oiga, ya tiró cosas allá. ¿Qué le pasa, vecino? No puede estar entrando así a una cabina. Ay, no le importa. Cállese. Ay, ya se te cayó. Mejor no hables. Y tú tampoco. Mira, tú, mendigo pelón, cara de cuete. Mira, nada más lo que me encontró allá afuera, Chetito. Sí, son unas suaves. Bienvenida, eh. Gracias por venir. Con confianza. ¿A qué le vemos su visita? Silencio. ¿Qué es esto? ¿Alguien me tiene que explicar? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Es que este fue el de la idea que me anda consiguiendo novia. ¿Son los flyers? Ay, eres tú. Los hiciste bien piratas, ¿eh? Ay, no manches. Sí, porque ya me di a la tarea de quitarlos todos, todos los que pegaste. Oye, no que sí mismo. ¿Por qué le andas buscando novia a mi Chetito? A ver, a ver, a ver, a ver. Primero, ¿por qué te metes en lo que no te importa si no son tuyos? Dame los flyers. Dame los flyers. Están pegando, vecina. Es que es el flyers, vecina. Ay, es que este corriente, es un corriente. No sé cómo lo tienes aquí. Corazón, nadie llamó, viejo. Señora, relájese. Ay, resiste eso. Flyers, vecina. Ay, Chetito, déjame verte. ¿Qué? Qué guapo te ves. No lo puedo creer. Este dorado te queda maravillosamente, Chetito. ¿Sí? Sí, no, muy bonito. Y luego, mira tus uñas. Ay, me encanta el color negro. No, ¿sabías eso? No significa nada, ni idea. Es que usted también es muy docera con el chino. Perdón, por cierto, vas a ir al cine, ¿verdad? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué? Por las entradas que tienes. Yo que la vecina eres tú. Por las entradas. Yo ni tengo entradas. Es más. No, no, perdíjame, pero gracias por venir. Gracias por venir. No. Pero no, la verdad es que mira, no calificas para el casting. Te voy a dar una firma. No, no. No, no, te voy a dar una firma para lo de la marihuanada. ¿Esto qué es? Para lo de la marihuana, yo te regalo la firma. No, chiquito. No, sí, yo. No puedes. Mira, chiquito, te voy a decir una cosa. No voy a poder sacar a pasear a mi Willy. Está bien, ok. Si se va, se la firmo, ¿va? Ay, sí. Sí, pero mira, aquí, mira, chiquito. No, 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 no. Yo le doy la firma. Ven, ven. Por favor. Tenemos que ir a... Mira, de verdad, gracias, pero... Mira, ven. Ven, 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 ven a ver a los vecinos. Sí, ven. Vaya, ven los chismes. Córale, gracias. Venga, no se lo olvide. ¿Es el señor este que pagó? Es que la mera neta, yo siento que la vecina siempre me ha traído ganas, ¿vale? Ay. Como que ahorita vio como que una chanza de... Pero mire, lo que acaba de pasar ahorita, que no lo influya. Vamos a encontrar la indicada para usted, por favor, ¿eh? Esto no es un buen ejemplo de lo que va a pasar en su casting. Ya basta de esta jugarreta, yo nomás quiero... Señor... Yo quiero a mi Carmen. Yo no sé para qué me dijo eso y de qué. Yo no sé para qué me dijo eso.